Una vez que tengas esto, entonces ya puedes utilizar este logo o esta marca. Ya la vas a poder utilizar en tus productos. ¿Cuánto tiempo se demora en establecer un producto o una marca en Estados Unidos? Ok. Si hablas, por ejemplo, de Trademark, registrar una marca en los Estados Unidos se toma unos 365 días, que es un año, desde el momento que se hace el registro. Hasta el momento que recibes el certificado para que puedas poner la letra R en tu marca, al lado de la marca. Una vez que tengas esto, entonces ya puedes utilizar este logo o esta marca. Ya la vas a poder utilizar en tus productos. Traer el producto de los Estados Unidos, usualmente también, de mientras haces los permisos del FDA y los permisos de, sobre todo, los permisos para aduana y que el producto pueda entrar. Yo diría que también te puede tomar como unos seis meses en poder formar todo lo que es el producto. Y si haces un registro de marca en los Estados Unidos, te va a tomar como unos 365 días para poder tener el registro final, el certificado final. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!